Hoy decidí ponerle a mi corazón un nuevo nombre Porque se ha cansado de ser noble Desde hoy puedes decir que soy mal hombre Eso de ser bueno quedó en el ayer Un corazón malo acaba de nacer A mis buenas intenciones les tocó perder ¿Será que con la mala me vas a querer? Y vas a volver a decirme que Que estás extrañando la versión que era antes Pero ya pa' qué, eso lo olvidé Ahora mi corazón se convirtió en un maleante Y vas a volver a decirme que Que te haga el amor como te lo hacía antes Pero ya pa' qué, eso lo olvidé Ahora solo el sexo reparto de mi parte Lamento decirte que no soy el mismo de antes No me culpen a mí Me enamoré y me salió demasiado caro Mis sentimientos los mataron a disparos Tantos desamores me blindaron Eso de ser bueno quedó en el ayer Un corazón malo acaba de nacer A mis buenas intenciones les tocó perder ¿Será que con la mala me vas a querer? Ya quieres, pero yo no No te quiero querer El amor se acabó Hoy te tocó perder Y vas a volver a decirme que Que estás extrañando la versión que era antes Pero ya pa' qué, eso lo olvidé Ahora mi corazón se convirtió en un maleante Y vas a volver a decirme que Que te haga el amor como te lo hacía antes Pero ya pa' qué, eso lo olvidé Ahora solo el sexo reparto de mi parte Lamento decirte que aún no soy el mismo de antes